El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el municipio de Nahuatsen contra diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, publicada el 30 de marzo de 2021. El Pleno invalidó el capítulo 21 de los pueblos indígenas, que contiene los artículos del 114 al 120, así como los transitorios tercero en una porción y sexto de esa ley. El Pleno estimó que los artículos son inconstitucionales por afectar los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y no haber realizado una consulta previa. Los efectos de la resolución se limitarán a las partes que intervinieron en la controversia, por lo que solo tendrán aplicación en el territorio de Nahuatsen, Michoacán. En otro asunto, el Pleno, al conocer de las impugnaciones formuladas por el municipio de Guaymas, Sonora, validó la instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano del Estado de Sonora y su reglamento interno, publicado el 18 de mayo de 2020. Conforme a la legislación vigente, en términos del 105 fracción segunda, inciso C, y en términos de la ley general de la materia, que es la que distribuye las competencias, es claro que las entidades tienen facultades, primero, para legislar, para la planeación, gestión y coordinación y desarrollo de estas zonas metropolitanas ubicadas en su territorio, y segundo, para establecer las instancias de coordinación metropolitana entre las que se ubican los consejos estatales de ordenamiento territorial y urbano. Es importante señalar que el legislador local, al emitir la ley local, es armónico con precisamente el régimen constitucional y de la ley general. En ese sentido, el proyecto concluye que, contra la pretensión del municipio, sí contaba tanto a la legislatura local para regular, vía los reglamentos, como a la gobernadora para instalar el consejo. El Pleno determinó que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora está facultado para la instalación de ese consejo y la expedición de su reglamento, por lo que no invadió la competencia del municipio de Guaymas y, en consecuencia, no resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución General. El Pleno consideró que las facultades que el reglamento le atribuye al Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano no invaden ni atraen para el gobierno del Estado las que corresponden al municipio en materia de asentamientos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 constitucional. Poder Informativo, José de Jesús Cruz y Baja.